Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Digan Vida. Qué placer que estén aquí otra vez conmigo. Mi nombre es Alicia y el día de hoy les voy a preparar una deliciosa tinga de jackfruit. ¿Qué tal? También se conoce el jackfruit por jack. Así es que les va a encantar y ahora vamos a preparar esta tinga. Vamos a rebanar la cebolla. Lo más finito que se pueda. Ahora vamos a pelar los ajos. Esto es un poco más fácil cuando hace uno eso para poderle quitar la cascarita a los ajos. Estos los tenemos que tener listos porque los vamos a freír y una vez que se hayan zancochado un poco, los vamos a moler con los jitomates. Ahora, a los jitomates le vamos a quitar esta parte de aquí. Y lo vamos a cortar en cuatro. Solo para hacer un poco más fácil el trabajo de la licuadora. Entonces, ahora vamos a cocinar. Vamos ahora a sofreír los ajos. Vamos a poner aceite. Solamente le vamos a poner unas cucharaditas de aceite. Y vamos a sofreír los ajos. Para que suelte un poco el aroma del ajo en el aceite. Y de aquí estos ajos los vamos a sacar y los vamos a moler con el jitomate. Ok, ahora vamos a sacar los ajos. Y vamos a poner la cebolla. En lo que la cebolla se sofríe, vamos a moler el jitomate. Ok, vamos a ponerle los ajos. Los jitomates. Y vamos a ponerle unos dos chipotles. Vamos a ponerle tres. Tres chipotles. Y una taza y media de agua. Vamos a ponerle ahorita una. Ok, entonces una vez que ya se molió este jitomate con todos los ingredientes. Se lo vamos a poner a la cebolla que ya está perfectamente frita. Y aquí lo vamos a dejar. Hasta que hierva. Y una vez que esté hirviendo es cuando le vamos a poner el jackfruit. Ahora ya vamos a... Una vez que ya hirvió el jitomate, ya se sazonó. Vamos a añadir el jackfruit. Como ven tiene toda la... Tiene todo el tipo de carne, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, ahora el jackfruit ya se incorporó en la cebolla. Y de verdad que parece carne, ¿verdad? Bueno, lo único que nos faltó añadir fue media tablespoon de sal. A mí me gusta usar esta sal del Himalaya. La sal rosa del Himalaya. Más saludable. Así es que ahora sí ya lo vamos a dejar a que se termine de sazonar. A que termine de absorber todos los sabores del jitomate, la cebolla. Y nos dé nuestro sabor de tinga. Así es que nos vemos en 10 minutitos. Y otra opción para cuando ya esté lista su tinga, las tostadas. Si no tienen tostadas en casa, ustedes mismos pueden hacer las tostadas si tienen tortillas. Con la que tortillas se tuvieran. Entonces, bueno, meten sus tortillas a 180 grados. Y la dejen ahí hasta que ya su tortilla esté completamente dorada. Que sería entre 5 y 7 minutos. Entonces, esto depende del horno de cada uno. Así es que ahorita se va al horno. Y estén los pendientes de cuando usted nos la tenga lista y nuestras tortillas hechas tostadas. ¿Ok? Bueno, aquí está ya ahora sí el producto. Cómo quedaron nuestras tostadas. Y de hecho, no fueron 7 minutos. Se tardó 10 minutos. Pero recuerden, chequen su horno. Normalmente depende del horno. Pero sí, está entre 10 y 11 minutos. Y regresando a nuestra tinga, aquí está. Así es como quedó nuestra deliciosa y fácil tinga. Pero ya saben lo que continúa de esto. Así es que llegó la hora de la prueba. Veamos entonces qué tal va a saber este platillo. Como ya saben, aquí ya quedó nuestra deliciosa tinga. Ustedes le pueden añadir aguacate, crema, como es en este caso. Pero, o frijoles en la base. O lo pueden hacer al revés, crema en la base, la tinga, aguacate, a un ladito frijoles. Pero, a ver, veamos qué tal te parecieron tus tostaditas de tinga. De verdad que saben a tinga. Muy buenas. Muy sabrosas. Muy bien. Entonces, esperemos que siga disfrutando sus tostaditas. Espero que les guste esta receta. Y recuerden que cocinar es una manera de demostrar a tu familia, a tus amigos, cuánto los amas. Así es que cocinemos con el corazón. Y nos vemos en una siguiente receta. Chao.